Luis Enrique De nuevo Guardiola, Luis Enrique ha dejado pasar, Kiko, Luis Enrique, Kiko, el balón para Luis Enrique y gol Gol de España, el primer gol del partido a los 67 minutos de juego ha marcado el futbolista que más ha tirado a puerta en todo el encuentro Ahí está la jugada, además han combinado buena parte de los delanteros españoles y Luis Enrique que es el último tras el centro de Kiko Kiko le entrega el balón a Luis Enrique, la doble pared, ahí está otra vez Y Luis Enrique que esta vez mete la pelota entre los tres Es Morcore, Morcore hacia Johnson, la entrega de Johnson para Müller La oportunidad, gol El primer gol del partido, gol del empate, ha marcado Toddy Johnson Cuando no se ha cumplido un minuto de la segunda El resultado máximo de alegría en los graderíos de este recinto Ahí está Johnson, sorprendiendo a su bizarreta Y logrando el primer gol Ahí está Johnson Sergi para Aranzabal Guardiola Mete el balón Guardiola, Kiko Kiko, Sergi El centro de Sergi, el remate, gol Gol de España Ha marcado Alfonso El segundo gol del equipo español a los 18 minutos y medio Tras una buena jugada elbanada por el... Hace el 1-2 Ahí está el centro de Sergi Salta Alfonso Que deja clavado al portero Abre Kiko El centro fenomenal de Sergi Y aquí llega Alfonso En sentido contrario al ataque de la selección española Ahora una vez que ha salido el sol Espero en cómo molesta a los jugadores Alfonso Alfonso que metió ese balón fenomenal Gol Gol de España Gol en propia puerta Tras el centro de Luis Enrique Desde el lado derecho Gol en propia puerta 1-3 Por favor El lado derecho Aquí lo vamos a ver otra vez Centro Luis Enrique Y observen cómo Johansen Mete el balón en su propia puerta A los 25 minutos Era previsible que después del 1-2 Y una vez ya se acabaran las fuerzas De los jugadores de la Esferoe Que llegaran por Luis Enrique Guerrero Metió de nuevo la pelota Julen Guerrero Veamos si puede llegar Sí Ha llegado al final Luis Enrique Está esperando Kiko Alfonso El remate A gol Gol de Alfonso Cuarto gol de España A los 38 minutos y medio Y el segundo de Alfonso En su cuenta particular Y la volea con la pierna izquierda Ahí está Pero en que no llega nadie Alfonso está solo Y con la pierna izquierda Logra el Ese empeñe mínimamente España puede Aumentar mucho más la cuenta Guardiola El remate Gol Otro gol El quinto Ahora lo ha marcado Hierro Gol de Hierro A los 40 minutos Duodécimo gol Como internacional Ahí está el salto Un minuto de la segunda parte Pero una vez España Logró el 1-2 Todo ha vuelto a su cauce Guardiola Hierro La pelota para Luis Enrique Luis Enrique Kiko Se ha llevado bien el balón Kiko Nubsen Y Alfonso Gol El tercero No le acaba de salir la cosa a Kiko Porque este gol incluso Se lo merecía él Pero ahí está Alfonso Aprovechando el balón Otro de Alfonso Otro de Alfonso Que marca 3 Y está consiguiendo Por supuesto Por primera vez 3 goles Con la selección española En un mismo partido El que había conseguido 3 Juega Arje La pelota al final En poder del último Que acaba de entrar Que es Eliasen Eliasen para Arje Sale su bizarreta Y gol Gol de Islas Feroe Ha marcado Arje El 2-6 El jugador de El equipo de Islas Feroe Que se sube A la tribuna de honor Renis Las Feroe Gol de Arje Han hecho 2 jugadas En todo el segundo tiempo Y en cada una Han logrado marcar gol Ahí está Arje Sale su bizarreta Pero no